La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Acelerar la historia desde el enfoque cristiano, la historia se acelera desde la santidad, hermanos, hermanas. Hay acontecimientos en el ejercicio de la libertad que aceleran la historia. Una revolución, un salto cualitativo en la economía, en la educación, por ejemplo. La educación, cuánta falta nos hace, hermanos, hermanas, los dominicanos, las dominicanas, dar un salto cualitativo en la educación. Un pueblo educado. Y una educación, hermanos, hermanas, integral. Que no solamente en el aspecto intelectual de conocer. Conocer. En la moral, el respeto. Por ejemplo, algo que yo sufro mucho en mi patria es el ruido. Una persona educada, pues, sabe que tiene que respetar el espacio del otro. Yo no puedo tomar un barrio, o en nuestros barrios, pobre. Tomo un equipo de música a todo volumen. De una persona educada, pues, no hace eso. Piensa en el otro. Oye, el otro le puede oler la cabeza. Estar enfermo. El otro puede estar sumergido en una lectura profunda. ¿Por qué tengo yo que impedir eso con un ruido alboroto? No. Entonces, la educación es integral. No solamente el intelecto. No aprender a respetar al otro. Integrar la madre tierra. Entonces, hermanos, hermanos, una revolución educativa. Pero aquí hablamos, hermanos, hermanas, de la gran revolución espiritual. Que siempre decimos, hermanos, hermanas. Porque el ser humano es una articulación de dimensiones. Está la dimensión política. La dimensión educativa. Está la salud. Es una educación integral. Y la espiritualidad, hermanos, hermanas. La espiritualidad, la relación con Dios, afecta todas las dimensiones del ser humano. Por ejemplo, mi mamá era una mujer, una mujer iletrada. Le voy a hacer la historia del motivo de por qué mi mamá fue una mujer iletrada. Mi abuelo, campesino, higüeyano, en una ocasión mamá estudiaba en una escuelita y el profesor la dejó de castigo. Y mi abuelo se incomodó, cogió un machete y le cayó atrás al profesor con el machete. Jamás mandó a mi mamá a la escuela. Mi mamá no aprendió nada. Eso viejo de arte no era fácil. Le cayó atrás al profesor con el machete. Pero mamá, cuando conoce a Dios, mamá se interesó, esto es importante, por aprender a leer. ¿Para qué? ¿Para leer la Biblia? Mi mamá, una mujer iletrada, conoce a Dios y se interesa por alfabetizarse para leer la Biblia. Entonces, la gran evolución espiritual, hermanos y hermanas, va a tener incidencia en la educación, en la política, en la ecología. En todas las dimensiones que articulan un conglomerado humano. Entonces, no hay tiempo, hermanos y hermanas, para perder el tiempo. Busquemos a Dios y vamos a provocar esta gran revolución espiritual. Llegar a la iluminación, llegar a la iluminación, al despertar, a la conexión con nuestra esencia. Conectarnos con nuestra esencia. El ser humano está conectado con su existencia. Hace falta, hermanos y hermanas, la conexión con la esencia. Por aquí anda, hermanos y hermanas, el camino, la meta, el ideal de la gran revolución del siglo XXI. Hablamos hoy de la gran revolución de la cibernética, la inteligencia artificial. Pero la gran revolución, hermanos y hermanas, es espiritual. Porque una revolución realmente que no hace daño. Una revolución que ayuda a que el ser humano llegue a la plenitud de su realización como ser humano. Una revolución que hace posible la unidad, la paz. La unidad, la paz. Por ejemplo, ese texto de Pablo, de Efesios, capítulo 2, dice Pablo, que Jesús ha hecho de los dos pueblos, uno solo. Está hablando del pueblo hebreo y de los gentiles. Jesús rompe, hermanos y hermanas, las pajareras. Jesús integra a los samaritanos que no se llevaban bien con los judíos. Y este punto es importante, hermanos y hermanas, que los católicos vivamos esto, por ejemplo. Por ejemplo, yo digo y siempre lo digo, y me repito ahora, hermanos y hermanas. Por ejemplo, la iglesia católica que peregrina en la República Dominicana y la iglesia católica que peregrina en Haití, deberíamos dar un ejemplo de que Jesús ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Respetamos, ¿verdad?, la variedad. Pero somos hermanos. Somos hermanos. Y Pablo lo dice, claro, Jesús ha roto el muro que los separaba. El odio. El odio. Entonces, los cristianos, debemos dar ese ejemplo. Los cristianos que militamos en la República Dominicana, cristianos que militan en Haití, somos hermanos. Las heridas históricas han sido superadas por la sangre de Cristo. Las heridas históricas han sido superadas por la sangre de Cristo. Y somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a provocar esta gran revolución espiritual que es la única que hace posible realmente la paz. Hablamos del pueblo haitiano, del pueblo dominicano. Hay muchas heridas históricas que no han sido superadas. Cuando conozcamos a Jesús, por fin, esas heridas históricas serán superadas. Y la paz será posible. Tenemos nosotros, hermanos, hermanas, un gran desafío. Gran trabajo. De provocar. En estos días de verdad, pensaba eso, los judíos, los palestinos, los judíos, el mundo de los árabes. Esta división tan fuerte, hermanos, hermanas. Miles de años. Cuando seamos todos del pueblo de Dios, cuando aceptemos a Jesús, el dador de la paz, tendremos por fin paz. Y los judíos y los árabes serán realmente hermanos. Trabajemos, hermanos, hermanas. Busquemos esta gran revolución espiritual. Busquemos la conexión con nuestra esencia. Que ese amor, el amor nos unifica. Hace posible la paz. Y hace posible, hermanos, hermanas, la superación de tantas heridas históricas. Y por fin comprendemos que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas. Adoremos a aquel que ha venido a este mundo a derramar su sangre por nosotros para romper el muro que nos separa. El odio. Y hacer de los dos pueblos un solo hombre nuevo. Reconciliado con su sangre. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo. tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.